Así se quedó el asiento que estaba reservado para Hermann Cain. Y es que Hermann Cain era la persona que había puesto o nominado Donald Trump para ocupar el cargo de gobernador de la FED de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hace unos días hice un vídeo explicando esto perfectamente, titulado La Reserva Federal de Trump, en el que te explicaba cómo Trump había nominado a los últimos tres gobernadores de la Reserva Federal y cómo, con estas dos nominaciones que había hecho nuevas para Hermann Cain y para Stephen Moore, se apoderaba de todos los asientos de gobernadores en la Reserva Federal. No de todos, pero sí del 80%. Pero no, no, no. El Estado Profundo no iba a dejar que las cosas sucedieran de esta manera. El Estado Profundo, quien esté detrás, quien esté contrario a Trump o quien sea. Pero no iban a dejar que esto sucediera de esta manera y Trump se apoderara de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces pusieron en marcha la maquinaria de difamación y comenzaron difamando a Hermann Cain, el cual ha retirado su candidatura oficialmente. A esto, para retirar la candidatura, el presidente Donald Trump hizo un tuit que dice así, mi hermano Hermann Cain, un hombre absolutamente maravilloso, me ha pedido que no lo nomine para ocupar el asiento como gobernador en la Reserva Federal. Voy a respetar sus deseos de este gran hombre que ama profundamente a su país. Y es que el anuncio de la nominación de Cain causó revuelo entre sus opositores, los cuales presionaron y presionaron y presionaron hasta hacer que Cain pidiera que se retirara su candidatura. Y como ya explicamos en vídeos anteriores, todas las nominaciones para cargos de la FED o Reserva Federal tienen que ser aprobados por el Senado. Y ante lo pronosticado, muchos integrantes republicanos del Senado, como Mitt Rumi, como Kevin Cramer, Lisa Murkowski y Cody Garner, habían advertido que no apoyarían la candidatura de Cain, dado que quieren a alguien menos partidista y con más experiencia en economía. Obviamente hay integrantes de ambos bandos dentro de cada bando. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dentro del Partido Demócrata hay integrantes de un bando y de otro bando. Y dentro del Partido Republicano hay integrantes de un bando y de otro bando, si consideramos los bandos los que están más iluminados que nosotros. Así pues, la falta de apoyo por parte del Partido Republicano fue una de las causas principales para que Cain le pidiera a Trump retirar su nominación como gobernador de la Reserva Federal. Pero esto no fue la única causa. La causa principal también fue que sacaron a la luz su pasado. Un pasado en el que supuestamente hay acusaciones de abuso sexual y que incluso una de estas supuestas víctimas iba a declarar directamente en el Senado, en la Cámara Alta, el día que se hiciera la votación para ver si lo aprobaban o no lo aprobaban. Sea cierto o no sea cierto, lo que está claro es que no iban a dejar que Cain se sentara en la Junta de Gobernadores de la Fe. Y me da que cada una de las personas que intente Trump poner en esos asientos van a tener algún tipo de pasado, sea verídico o no sea verídico. Lo que quiero decir con esto es que no creo que se lo pongan nada fácil. No creo que dejen a Trump tener su Reserva Federal, poder apoderarse de la misma y con ello poder dictaminar cuáles van a ser las futuras políticas económicas del dólar y de Estados Unidos. Esto deja de nuevo todo en el aire. Queda la guerra entre Jerome Powell, actual presidente de la Fed, y Donald Trump. Y en esta guerra que tienen entre ambos, pues uno lleva una política monetaria de subida de las tasas de interés, en este caso Jerome Powell, el cual subió las tasas cuatro veces a lo largo del pasado año 2018, y por la otra parte tenemos a Donald Trump que lo que quiere es que el dinero siga circulando. Parte de su estrategia, seguramente. Cabe destacar que hasta la llegada de Trump como presidente de Estados Unidos había un pacto de caballeros entre la Reserva Federal y el presidente del país. Y en este pacto de caballeros lo que se decía es que el presidente no podía hablar mal o bien de la política monetaria que estuviera haciendo la Fed, es decir, no podía comentar las decisiones que se tomaran. Y esto era así para mantener el espíritu independiente de la Fed, es decir, el espíritu de poder hacer lo que quisieran, imprimir cuando quisieran y hacer lo que les diera la gana con el dólar y con el mundo. Pero bueno, ya sabemos, ha caído Hernán Caín, queda todavía de pie la candidatura de Stephen Moore. ¿Qué va a pasar con esta candidatura? ¿Va a seguir adelante y se va a aprobar en el Senado? ¿O de la misma forma en la que le ha pasado a Hernán Caín va a seguir su misma suerte y va a acabar pidiendo la retirada de la candidatura? Stephen Moore, antes de la retirada de Caín, ya se encontraba bajo la línea de fuego y es que cuestionan su experiencia fiscal. Pero más allá de la experiencia fiscal económica que pueda tener, lo que cuestionan también es que en el año 2002 hizo unas publicaciones en la revista National View, en la cual habló mal de las mujeres en los deportes. Estas columnas, las cuales no he leído, sinceramente, dicen que están llenas de comentarios misóginos sobre la participación de las mujeres en la liga de básquetbol NCAA, en las que señaló que le parece indignante que las mujeres puedan ejercer como árbitro en algunos encuentros. Asimismo, se dice que escribió algunas notas sobre cómo puede ser que las mujeres sean comentaristas de la CBS. Debido a estas declaraciones, la CNN le dijeron a Stephen Moore que qué le parecía a lo que había escrito, a lo que él dijo que eran simplemente bromas. Bromas o no, lo que está claro es que no van a permitir que Moore acceda tan fácilmente a tener un asiento dentro de la Reserva Federal de los Estados Unidos y que muy probablemente uno de los siguientes vídeos que haga sea diciendo que no se aprobó su candidatura o que directamente se acabó retirando porque le encontraron otra cosa dentro de su oscuro pasado. Así que ahora le toca al presidente Trump mover ficha y lo tiene que hacer rápido si realmente quiere apoderarse de su Reserva Federal. Entonces, primera cosa, ¿cuál va a ser la persona que ponga como suplente o suplantando a Hermann Cain como gobernador de la Reserva Federal? ¿A quién va a nominar? Tiene que ser alguien que al menos el Senado Republicano vaya a aprobar. Y por otra parte, ¿podrá hacer que Stephen Moore pase esta nominación? ¿Podrá hacer que pasen los filtros del Senado Republicano y sobre todo de aquellos republicanos que no apoyan a Trump en todas sus decisiones? ¿Quién sabe? Lo que está claro es que tenemos que seguir atentos para ver cómo se desenvuelve, dado que lo que sucede en la Reserva Federal va a repercutir en nuestros bolsillos, va a repercutir en todo el mundo. ¿Pero tú qué crees que es lo que va a pasar? Opción número uno, ¿crees que la candidatura de Stephen Moore no la van a aprobar o que se va a acabar retirando de nuevo y que no van a dejar que Trump ponga estos dos asientos de la Reserva Federal? Opción número dos, ¿crees que sí van a aprobar Stephen Moore pero que no van a dejar que Trump ponga en el siguiente asiento a alguien que vaya acorde a su política monetaria? Opción número tres, ¿crees que sí van a conseguir que Stephen Moore se quede con este asiento de la Reserva Federal, de gobernador de la Reserva Federal, pero que aparte Trump va a poner a otra persona que finalmente apruebe el Senado? Opción número cuatro, ¿te has dado cuenta que desde el último vídeo me he cortado el pelo? Opción número cinco, nada de esto importa porque se acerca la cumbre de Kim, el Putin. Sea lo que sea, ponlo abajo en los comentarios. Pues con esto me despido, espero que te haya gustado este vídeo, si es así dale a like, compártelo para ayudar a difundir el conocimiento y abrir mentes cual abrelatas. Por otra parte suscríbete si no lo estás y dale a la campana para enterarte de las últimas notificaciones, decirte también que te suscribas a mi nuevo canal de YouTube Mr. Santos Coach. Seguimos creciendo y ahí hago un contenido de calidad diferente al de este canal, crecimiento personal, motivación, etc. Ahora sí, con esto me despido, espero que tengas un absolutamente impresionante y maravilloso día, que cumplas todos tus sueños y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.